San Pancho Noticias El día de hoy 20 de diciembre, aproximadamente a las 4 y media de la madrugada, fue baleado en Celaya Guanajuato, un escolta de 25 años de nombre Manuel Cermeño Plasencia, él es perteneciente a la calle Veracruz, Colonia El Llano, de San Francisco del Rincón, su estado de salud es delicado en este momento, recibió dos impactos de bala, uno en la pierna y otro en el brazo, favor de compartir para localizar a sus familiares. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias